Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal FuelEye Este día les traigo una nueva información, esperando que les guste y les sirva de mucho Razones por las que tu carro tarda en acelerar Cuando no puedes aumentar la velocidad lo suficientemente No significa específicamente que tu motor esté dañado Simplemente significa que hay algún componente de tu vehículo que no funciona correctamente Y no permite que el motor cumpla estas demandas de aceleración Hacemos con las razones Número 1, sensor de oxígeno La función del sensor de oxígeno es realizar un seguimiento de las emisiones del escape Y determinar la cantidad de combustible que se necesita en la cámara de combustión interna Mediante el seguimiento de la relación aire-combustible Si el sensor de oxígeno falla, se quema la cantidad incorrecta de combustible durante el proceso de combustión Esto crea una mezcla rica, lo que resulta en una pérdida de aceleración Pasemos con la razón número 2, filtro de combustible sucio Si tu filtro de combustible está obstruido, no permite que el combustible llegue a las cámaras de combustión Lo que significa que no podrás acelerar correctamente En esta situación simplemente debes reemplazar tu filtro de combustible para solucionar este problema Pasemos con la razón número 3, error electrónico Si el sistema electrónico que controla tu vehículo tiene fallas Entonces podría determinar erróneamente una mezcla de aire y combustible Esto limita la capacidad para acelerar Pasemos con la razón número 4, sensor de posición del acelerador dañado El sensor de posición del acelerador es el que analiza el ángulo de apertura de la mariposa del acelerador Una vez que detecta esta información, el sensor de posición del acelerador la envía a la unidad de control del motor Si este sensor falla el pedal del acelerador, ya no podría controlar exactamente la velocidad del motor Pasemos con la razón número 5, escape obstruido Si tienes el escape de tu carro tapado, los gases de combustión no podrán salir del tubo rápidamente Esto conduce a una acumulación de contrapresión Lo que eventualmente dificulta la capacidad de tu vehículo para acelerar Un convertidor catalítico obstruido es el causante de estos síntomas Si crees que tu escape está obstruido, es mejor solucionar este problema lo antes posible Los gases de escape son muy calientes y pueden provocar un incendio si no se expulsan correctamente Bueno mi gente de YouTube, espero que les guste y les sirva de mucho la información Si es así, dejar su online y compartir el video con todos sus amigos Nos vemos, hasta la próxima